Por fin llegó el día y el tiempo nos dejó realizar la tan esperada fiesta que todos pretendemos, que todos quieren. Este año pensamos hacer distintas movidas, el desfile va a ser más largo, mucha gente me lo ha pedido y estamos tratando de cumplir con todo, que podemos, y bueno, pedir perdón por los errores que podemos llegar a tener. Bueno, pero siempre, en una gran movida siempre hay algo que queda, ¿no? Pero lo importante es pasarlo bien y ver también, disfrutar del pueblo, lo lindo que está. La verdad que sí, el pueblo han trabajado mucho, los muchachos, ustedes piensen que pasaron dos lluvias y tuvimos que volver a limpiar todo de vuelta, volver a acomodar todo de vuelta, la verdad que se han portado muy bien y bueno, que disfruten del pueblo, lo han limpiado y... Muy bien, bueno, te agradecemos y bueno, vamos a estar en la espera del desfile, ¿eh? A Dios quiere, esperemos y muchas gracias a todos. También la gente de yoga va a desfilar, ¿no es cierto? Están todos muy ahí, este... Correte. Mirá, me dice correte, vamos a corrernos y mira el cartel. Bueno, están todas ahí muy juntas para aprovechar este desfile. Sí, por tercer año vamos a desfilar, por convocatoria del delegado, así que bueno, muy contenta de poder mostrar el grupo numeroso que somos, aunque hoy tenemos algunas bajas, sí, porque en realidad como algunas chicas participan en otras disciplinas, de repente algunas se tuvieron que repartir para quedar bien con todo, ¿no? Pero bueno, muy lindo poder participar de esto y poder mostrar lo que hacemos que... desde el 2009 que estamos trabajando con Yoga & Gun. Bueno, y cómo ha crecido, ¿no? Cómo las vemos consolidadas. Tenemos un grupo de tercera edad y un grupo de gente más joven que hace otro tipo de modalidad, ¿no? Las de tercera edad son una modalidad adecuada a su edad y trabajan con elementos. Es muy lindo, muy entretenido. Aparte hacemos también talleres de juegos. Bueno, las felicitamos. Gracias, Cristina, muy amada. Que pasen un lindo día. Yo creo que es una fiesta muy llamativa la cantidad de gente y la cantidad de instituciones que están trabajando. Y es un poco de... Alguna brisa fresca, diría, a toda la situación que uno vive todos los días, ¿no? Especialmente los fines de semana, que son... Todos los fines de semana se tornan en un dramatismo muy especial. Bueno, vos ves que hay... Hay otro pueblo, hay otra ciudad, hay otro... Hay otra gente, hay otro empuje. Que no es todo lo que pasa de noche, sino que ves toda la... Hay Club Alaco, hasta los municipales desfilan. Hasta los municipales. Y agradecerle a Nolesi, viste, que realmente mucho se preocupa por el pueblo y mucho empuje ha tenido para poder hacer esto. Y que está muy lindo el pueblo. Sí, está bárbaro, el pueblo está bárbaro. Está muy apalado. Sí, sí, sí. Está limpio. Sí, 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 sin ninguna duda. Está lindo el pueblo. Lo hemos recorrido. Prestarle el apoyo, que es él, se necesita. Para pedir, sabe pedir también, porque pide siempre de buena forma y pide para el pueblo. Hemos aportado una máquina nueva, un tractor, a nuestro caído parque automotor, viste. Y seguimos aportando, viste, para que lo que yo considero que es el nervio motor de salto, que es el campo, esté un poco mejor de lo que está de hecho un poco mejor, pero que siga produciendo. Porque nosotros creemos que todas las localidades que circundan salto, Caso Gana, Arroyo Dulce, Inegindar, Kilómetro, Verdier, son lugares que se nutren del campo. Y bueno, nosotros creemos que tenemos que apoyar el campo. Estamos convencidos que es así. Tres municipales de Gana, ¿no? Tres municipales de Gana. Sí, acá estamos con las chicas disfrutando del día. Y bueno, disfrutar también de todo lo que es la fiesta en sí, digamos. Y bueno, acá con las alumnas esperando el desfile. Me dijeron, la banderada es la que habla. Yo voy a decir, la banderada es la que habla, me dijeron. No sé por qué, pero bueno. Bueno, contanos, ¿cómo son los talleres? ¿Cómo lo pasan? Mirá, los talleres desde el 2014 comienzan en marzo. Los martes nos juntamos, gracias a Mariela, que es una profesora que nos trae un montón de material y todo, y siempre con técnicas nuevas. Hacemos vitrofusión, decopage, decapado, crochet, de todo. Se recicla todo. Un compañerismo hermoso. Sí, somos 20 alumnas, lo que sigue están divididas con asuntos del desfile. Están divididas. No, todos me dijeron lo mismo. Estamos divididas, pero bueno, somos un grupo hermoso. La verdad que esperemos que siga así, como siempre. Bueno, y lo importante es esa reunión dentro del taller, ¿no? Sí, exactamente. Se hace el mate, porque la que termina primero prepara el mate, la otra charla, la otra le ayuda a la otra. Y así es hermoso. La verdad que es muy lindo, muy entretenido, digamos. Y bueno, se hacen cosas muy lindas. La verdad que se ha visto cuando se hace la exposición, que este año se hace el 3 y el 4 de diciembre, en jubilados, que ya están invitados. Ahí estaremos. Y unas cosas, unas novedades hermosas, muy lindas. Chicas, felicitaciones y bueno, vamos a esperar el desfile, ¿eh? Ok, gracias. Muchísimas gracias. Pronto a desfilar la gente del Centro Recreativo de GAN. Y la verdad que han trabajado y trabajan durante todo el año muy bien. Sí, bueno, buenos días a todos. El día nos está acompañando, creo. Estábamos medio asustados, ¿no? Porque no sabía qué iba a pasar. Pero bueno, por suerte se va a llevar a cabo este tan esperado desfile, ¿no? Sí. Ya la semana pasada, bueno, nos jugó una mala pasada el tiempo. Para los del club nos ayuda, porque si no, nosotros tenemos la cena que organizamos del día anterior y al otro día temprano, madrugar, para venir a desfilar, a cumplir con el pueblo, ¿no? Ahora están más descansados. Así que hoy estamos más descansados que... Bueno, un club que trabaja muchísimo con los chicos, con la parte social. Sí, por suerte sí, estamos trabajando bien. La gente nos acompaña, ¿no es cierto?, como siempre. Y bueno, las obras están a la vista. O sea, todo lo que se recauda para el club, el que conoce, que quiera venir a disfrutar de las instalaciones, está invitado. Y bueno, nosotros todo lo que recaudamos lo volcamos al club 100%. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias. 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 Les agradezco por el desfile muy lindo que van a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.